Música 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 Que onda guys Aqui su amigo Jose Con otro video En el Honda Pueden ver Aqui sigue todavia O como pueden ver No tienen las llantas De los dos lados Se va a cambiar los Los frenos Los discos Los rotores Y los pads Que son esos de ahi Verdad Asi que estos son los nuevos Los que le voy a poner Esta Honda Como pueden ver Tienen orificios para Enfriamiento Mas rapido Pueden ver Buenos dias Buenos dias Marco Bien bien Buenos dias Como pueden ver Como patrones Trust Ceramic Pads Son de ceramica Estos Y son los que se van a poner A comparacion De estos Vamos a ver Lo que esta dañado En nosotros Porque Ya le andan rechinando Y ya saben ustedes Que cuando empiezan a hacer ruido Pues Es que algo esta pasando El disco se esta rayando O necesita frenos Pero aqui como pueden ver No esta rayado Verdad Esta desgastado Un poco oxidado Y aqui Verdad Para poder ver Asi de inspeccion Una inspeccion rapida Para hacer sus frenos Tiene aqui Este orificio Verdad Ahi pueden ver A veces Cual es Lo El grosor Del pad Verdad Cuanta vida le queda O sino Pues De aqui enfrente Verdad Aqui Ahi Como pueden ver Verdad Se mira un poco mal Este Para ser honesto Ahi esta Se mira Como crackeado Todo este pad Ya esta En sus ultimos dias Pero vamos a A quitar esto Verdad Para darle una inspeccion A mas cerca Una vista mas cerca Aqui Lo primero Que vamos a ver Verdad Es este Un dado 14 Verdad Con la matraca Ya los afluje Como pueden ver Son Son dos tornillos Verdad De aqui atras Como pueden ver Aqui esta Y aca esta Lo otro Verdad Hay que quitar estos Acuérdense Que siempre Mantenerlos En un lugar Que no se pierda Aqui como pueden ver Ni fuerza Estoy haciendo Para que el caliper Salga Como pueden ver Ya Ya Piston O el cilindro De este caliper Ya esta Hacia afuera Demasiado Y aqui Ya nos da Mas espacio Para mirar Estos pads Y ver Y ver Estan En buen estado O en mal estado Asi que Para quitarlos Pues nomas Se hacen Hacia un lado Verdad Como pueden ver Aqui Y como podemos ver Ya Aqui esta la falla No es de que No les queda Tanta vida Pues Porque si les queda Un poco Pero Asi como estan Estos No Como pueden ver Como pueden ver Se estan deshaciendo Estos Aqui Como pueden ver Aqui estan Las craqueaduras Verdad Muchas marcas De sobrecalentamiento Asi que estan En muy muy mal estado Verdad Estas Como pueden ver Se estan deshaciendo Estos En muy mal estado Estan Estos Y como ustedes saben Este carro Lo acabo de agarrar Hace varios Meses Atras Ya como Dos o tres meses Y pues ahorita Este carro Se esta arreglando Verdad Va poco a poco Ahí va quedando Pero bueno Aqui como Este es del otro lado Esta un poco mas peor Como pueden ver Aqui En este lado De aca Se esta Como dicen Desboronando Aqui Aqui pudieron ver Como No mas con Con el dedo Se Se Quitó Esta parte Verdad Esta parte Esta Pero bueno Aqui Como pueden ver Este Este desgaste Esta muy mal Aqui Esta mas grueso De este lado Y esta bien delgado Del otro Verdad Y Esto pasa Pues Porque a veces No esta Haciendo presion Bien Que es el Caliper O si no Estos salen defectuosos A veces Y se desgasta Mas de un lado Que del otro Pero bueno Como pueden ver Estos La verdad No sirven No se los recomendaría Dejarlos Así Porque cada vez Que una Esta craqueado Pues esto Puede que cause un accidente Que tal Si Se desborona Medio camino Y ya no pueden Frenar Así que es bueno Revisar Aunque no sea necesario Los frenos Aunque no hagan ruido Aunque no esten haciendo nada Pero es bueno revisarlos Porque como pueden ver Aqui hay mucha craqueadura Como pueden ver Asi que de comparacion De los nuevos A ver Asi estan los nuevos Como pueden ver Y estos son de Ceramica Son mejor verdad Que los nuevos Hoy los voy a comparar Para compararlos Los del grosor Tambien Verdad Ahí pueden ver Asi Estos ya estan En sus ultimos dias Aqui como pueden ver También En el viejo Ya les faltaba Poquito Poquito Para que empezara A rechenar Este lado De Verdad Aqui con el Disco Porque eso hacen Cuando se desgasta Demasiado Para eso esta Para avisarles Ustedes Que ya no queda Nada de vida En el pad Verdad Entonces cuando empiezan A rechenar demasiado Y se les empieza a hacer O a rayar El Los discos Aqui esta Aquí pueden ver Muy bien Que ya Poquito Les faltaba Pero bueno Esto Pues No es ni de marca Ni de nada Esto Y los nuevos Pues Como pueden ver Ahí Marca Bitrust Ellos son de Ceramica Y Pues Ahora si Es tiempo De Quitar Esta placa Para inspeccionar De atras También Este disco Para ver Para ver Si le queda Un poco De vida Que a veces Les queda Pero que como estoy Viendo También este disco Ya empieza a dar señas De craqueadura No se si se alcanza A ver en la cámara Pero También esta Se quiere mirar Aqui Que hay un poco De De craqueaduras internas Como pueden ver ahí Por eso les digo Esto ya no lo recomiendo Tiene mucha oxidación Y pues Va para afuera Todo eso Así que Este caliper Con cuidado Dejenlo Que no este colgando Amarrenlo Acá arriba Con algo Verdad Amarrenlo Que no este colgando Porque a veces Esta manguera Se puede romper Y ahí se les va a tirar Todo el liquido De frenos Verdad Así que Vamos a quitar esta parte Que es la braque Donde esta Agarrando el caliper Pero bueno Como pueden ver Aquí otra vez Para eso es esto Para avisarles Hey Cámbianme Porque ya En cualquier ratito Voy a dejar de trabajar Como pueden ver En el otro nuevo Aquí esta igualmente Este Verdad Este avisador Que te esta diciendo Y fíjate Cuanta vida Le queda aquí Si están viendo Ok Ahora si guys Vamos a quitar esta parte Ok guys Entonces Aquí como pueden ver Aquí vamos a ocupar Un 17 Para los dos De atrás Que están en este braque Verdad Aquí como pueden ver Una vez que se quiten Estos dos Va a poder salir Este braque Aquí Y el disco Podra salir Igualmente Que vamos a quitar También El de acá arriba Aquí no Ya Ya También Les voy a enseñar Aquí como remover Estos Y engrasarlos Porque a mucha gente Que no mas cambia los frenos Y se olvidan Y se olvidan de esto También que es importante Bueno Aquí como podemos ver Ya Puede salir El disco Puede ver también Aquí atrás Hay mucho daño Si se puede enfocar Y este disco Y este disco Pues ya La verdad No lo recomiendo Que lo dejen Ya se que a veces Se puede cortar Se puede hacer un recorte Para dejarlos Como nuevos Otra vez Pero Este ya Ya no lo recomiendo Porque esta muy oxidado Y Pues ya Vamos a ver la diferencia Del otro nuevo Otra vez Aquí algo que encontré También Que les debería de haber Mencionado En el Nuevo disco Aquí dice Verdad Minimum thickness 19 milimetros Verdad Que eso va a ser Lo mínimo De delgadez Que va a haber En este disco Para poder ser recortado O no Va a ser 19 milimetros Verdad Esta Minimum thickness Y acá En el otro En el viejo Pues la verdad No hay No hay nada Que diga Verdad Como podemos ver Aquí otra vez Les estaba enseñando Aquí Esto es un hitmark Verdad O Daño Que Que los pads viejos Ha estado haciendo En este disco Estos Verdad Así que Este nuevo Pues ahora va a ir Ahí Ya Vamos a hacer eso Vamos a poner todo Para atrás Y ahorita les voy a enseñar Como engrasar esos Nuevamente Que Como pueden ver Este Ya quedo Verdad Les iba a decir otra cosa Que también Estos tienen unos Orificios Para poner estos tornillos Que están aquí Verdad Para que se amarre Verdad Entonces Por eso que también No lo vayan a poner equivocado Porque estos dos Solamente van aquí De este lado Porque si estos están acá No va a quedar Se deben de ir a su lado Porque ahí está la rosca Como pueden ver Verdad Estos dos No se preocupen Solamente Es polvo Que han estado ahí No he hecho este Trabajo Porque pues No he tenido tiempo Pero ya Ya se Ya se limpiaron Estos Porque Lo sacan De las cajas Del Auro O de cualquier parte Donde ustedes compren Y vienen con Una cosa pegajosa Verdad que eso también Se debe de limpiar Con brake cleaner O con Desengrasante O algo así Para que queden limpios Y no contaminen Estos Verdad Pero bueno A ver Todo va bien Ahorita voy a traer La grasa Ya para enseñarles Este Como va Como van estos También estas partes Donde echarles Este La grasa De Del coay Que dicen Para que no rechinan También O hagan ruidos extraños Verdad Puede ver Si encuentro esta Así que Vamos a hacer eso Ok guys Aquí ya tenemos Lo que se va a ocupar Y perdón por el ruido Aquí Pues hay un poco De construcción En mi casa Verdad Pero bueno En todas maneras Esto es Para quitarle El rechinido O el sonido Que hacen Cuando frenan Si es que Lo tienen Que se llama Disc brake Quiet Verdad Aquí dice Stop brake Squills Squills And squicks Eso es lo que según Para Verdad Y como pueden ver Es donde se echa Outboard And inboard Verdad Como pueden ustedes Ver Esta Tienen una Capita Verdad De aluminio Que es esta Que aquí es donde se echa Verdad Alrededor Aquí Aquí Y también Y también La gente es deshecha Aquí donde Donde Pueden ver aquí Esto Verdad Aquí alrededor Y aquí Y también igual Del otro lado Verdad Y también En el otro Como este es del otro lado Se va a echar alrededor De aquí Donde va el caliper Verdad El cilindro O el pistón Como le quieran llamar Aquí alrededor Se le va a echar Igualmente En las esquinas Verdad Esto Así como va a ir aquí Esto se le va a echar Un poco aquí Del otro lado Aquí alrededor Igualmente Acá alrededor Y en los lados Verdad Pero bueno Eso se va a hacer después Ahorita no Entonces Lo que le quería demostrar Que Pueden usar Cualquier tipo De grasa Verdad Yo lo que voy a usar Es esta También pueden usar Un tipo de grasa Así como la que tengo Aquí Que es break Verdad Pueden ver Es igualmente grasa Pero bueno Aquí Para que ustedes puedan Mirar mejor Verdad Ahí está Ok Como podemos ver Aquí Esta es la parte Verdad Al retirar Estos Nomás Se van a sacar Ese afuera Verdad Como pueden ver Ahí está Como pueden ver Esta grasa Esta grasa Ya es demasiada Demasiada vieja Como pueden ver Y pues O sea Tener que limpiar Con un trapo Y hacerlo varias veces Meterlo y sacarlo Para Tratar de sacarlo Lo mas Lo mas Que puedan Verdad Quedar limpios Verdad Como pueden ver Solteros Solteros Varias veces Para que Saquen Lo La grasa vieja Bueno Esta Casi no tiene Demasiada Creo Que La persona Anterior No Le puso Nada O La ultima vez Que Tuvo un cambio De frenos Se va a limpiar Bien Y esto Es lo Que se va a hacer Una vez Limpio Verdad Yo la grasa Que estoy usando Les vuelvo a repetir Es esta Green Grease Una vez Se usa Verdad Solamente Se va a meter Y A sacarse Verdad Ahora Así Esto Se va A tallar Para que Se expanda Sobre todo Verdad Ya Como pueden ver Asi Se va a meter Aquí Al orificio Donde Estaba Antes Como pueden ver Ya esta Ok Hay A veces Cuando La grasa Que esta aqui O no Tiene mero grasa Estaria Asi Hasta dentro Bien Hasta dentro Y no se Podria mover Porque a veces Se oxidan Cuando no tienen grasa Y no se va a poder mover O sacar Y va a ser un problema Para sacarlo Como pueden ver Esto La grasa vieja Que esta ahi Como pueden ver Entonces El menos Si tiene un poquito Que le queda Pero bueno El Nuevo Ahora Va A moverse Totalmente Bien Hacia afuera Hacia adentro Como pueden ver Esta haciendo ya Su presion Que debe de hacer Porque no debe de estar aguado Tampoco Asi que Hacer lo mismo Con el otro gas Limpiarlo Como pueden ver Como pueden ver Normalmente otra vez Meterlo Y tratar de sacarlo Con un poco de grasa Pero bueno Tampoco Ya tiene Si ves que Es muy facil Hacer un cambio de frenos Pero hay gente Que se complica la vida Y los llevan Mecanico Ustedes pueden hacer Nada mas Que eso Si deben de tener La herramienta Porque también puede ser Peligroso Que ustedes lo hagan Sin tener un poco De experiencia Como pueden ver Otra vez Verdad Detallarse En todos lados Que quede Lubricado bien Ok Ahí esta guys Y esta grasa Pues obviamente Es waterproof Verdad No va a tener Nada que ver Si le toca El agua Como pueden ver Como pueden ver Ahí ya Solito se regresa Vean Eso es lo que deben de hacer Todos Tener Tener muy buena Buena grasa Ahí adentro Pero si guys Vamos a tener Que continuar Vamos a limpiar Bien aquí Que no quede grasa Por fuera Pero bueno Ahora si guys Vamos a hacer eso Vamos a poner todo Para atrás Y les voy a demostrar El El look final Pues Ya terminado Vamos a hacer eso Ok Ok guys Aquí como pueden ver Perdón por el angulo Y todo Pero Este Aquí para poner O Retirar hacia atrás Aquí como pueden ver Voy a cambiar de angulo Ok Ok Aquí para retirar Este Cilindro hacia atrás Se va a ocupar una herramienta especial También la deben de tener O ahí se van a ingeniar algo O una manera Verdad Aquí creo que esta la parte O el numero de parte Verdad Ok Ahí esta Y si buscan ese numero de parte En el internet Pues les va a salir esta herramienta Ok Y de la manera que Esto Va a funcionar Ok Es asi Ok Aquí Se va a tener que poner Por ejemplo Una de las viejas Verdad Asi O al revés Como puedan Asi Y Solamente se va a estar girando Asi Dando vuelta Y van a ver Y van a ver Ustedes Que Va a ir girando Va a ir haciendose hacia atrás A esto Y ahí también otra cosa Que cuando Estén haciendo esto Toda la presión de aceite Que esta aquí Va a ir hacia acá Va a ir hacia acá Verdad Se va a ir hacia arriba Lo que ustedes pueden hacer También es este Aquí Tienen Tiene aquí Esto Verdad Un Blitter Que se llama Asi Ok Ustedes pueden aflojar esto Y de aquí Se va a salir Toda esa presión de aceite Y al último Pues Le echan Verdad Lo que haya salido Y si no Pues Echenle 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 un ojo Aquí Que no se vaya a tirar O A sobrepasar Verdad Porque a veces Con esa presión que está ahí Verdad Se va Se va Se va a tirar Es nomás Con que le echen un ojo Y esa es de la manera Que yo lo hago Si no me tira Pues Perfecto Pero Si si Pues hay que echarle Asi que voy a hacer esto Para que miren Que ahí está Lento Es lento Para que No forme tanta presión Y se vaya a tirar Yo acá arriba estoy mirando Que no se vaya a caer en el aceite Verdad Y esto así es muy fácil con esta herramienta Espero Y La estén viendo bien Si no Pues Perdón No tengo aquí a nadie Que Me está grabando Pero Bueno Una vez Ya que Hagan llegado al tope Otra vez Pues ya nomás se afloja Verdad Se retira su herramienta especial Y Pues ya pueden ver Que el caliper O el pistón Ya se retiró Hacia atrás Y va a estar listo Ya Para ponerse Para ponerse Como ven No se tiró Nada Del aceite Y aquí aunque pueden ver Este aceite se mira un poco contaminado Porque ese no es el color del aceite Pero bueno Como pueden ver Aquí Este aceite se tendría que cambiar completamente para que no dañara O dañaría las líneas De aceite Así que Vamos a hacer eso guys Vamos a poner ya los pads y todo Para Terminar aquí Así es Así es guys Ya como vemos Ahí ya está el producto final Y como les estaba mencionado acá arriba Que Este aceite se mira contaminado Verdad Porque El color del aceite Pues es Claro Blanco Verdad Pero Pero si aquí para arreglarse todo esto Tendría que Hacerse purga en las cuatro llantas ¿Verdad? Y quitar exactamente todo Aquí el El fluido Y ponerle nuevo Pero bueno Eso no No va a parar De que No enfrene el carro ¿Verdad? Todo va a servir normalmente Pero eso es nomás una precaución Como pueden ver ya Ya está aquí de este lado Así que eso es todo lo que quería enseñar Y demostrar a ustedes Ya que el otro lado pues todavía me falta Como pueden ver ¿Verdad? Hoy es un día de Honda En Honda Pueden ver también se está trabajando en este Honda En un 97 Civic ¿Verdad? Cuatro puertas Este tiene el motor Ahí está D16Y7 Y pues este Honda mío es un 2005 Con el motor VTEC Y el motor es un D17A2 Ok Ahí está Ahí está Todo muy bien Eso les quería demostrar Les digo El día de hoy Ya nomás De frenar Pucharle El pedal del freno Unas cuantas veces Antes de Arrancar el carro Y sacarlo A dar una vuelta La vuelta Pero pues sí Pero pues sí Pueden ver Eso da un mejor aspecto ¿Verdad? Como dicen Pero bueno Ahora sí Se despide aquí su amigo Jose Gracias por mirar Ya sé que no ha hecho Ahí unos videos En varios días Pero ya Ya vendrán más Ya me va a llegar más contenido También voy a empezar a trabajar En una laptop De la Apple Verdad? De la Macintosh También les voy a enseñar ahí Como reemplazar unas cuantas partes De esas computadoras Así que Ahí se despide su amigo Jose Te saludos Y denle like this